Estamos en esta oportunidad con Carlos Areto, presidente de Colinagro. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, realmente una jornada espléndida, al menos no tanto frío hoy, acompañando un poco a la gente de la rural, a los productores, en un evento que ya es tradicional, ¿no?, para la ganaría argentina. ¿Cómo estuviste recorriendo la muestra? ¿Qué impresión te están dando por parte de las empresas y de los productores? Mirá, estuve un poco por los corrales y realmente me sorprendió qué homogeneidad que hay en la genética. Creo que la tarea del jurado este año va a ser muy difícil porque es muy poca la diferencia que pueda haber entre un reproductor y otro. Y bueno, esto creo que es el resultado del esfuerzo que hacen nuestros cabañeros, la gente que está en la cría, que exige día a día más tecnología, más genética, mejoramiento. Y lamentablemente siempre decimos que esto no esté acompañado por las políticas adecuadas, un país que ha sido realmente tradicional por la calidad de sus carnes, por la presencia en el mundo del bife argentino, y que hoy tengamos las exportaciones cerradas, que hayamos perdido mercados que han sido tradicionales. Lo mismo pasa con el trigo, con algunas producciones regionales, está pasando a la vitivinicultura. Bueno, lamentablemente son los resultantes de las políticas que no han sido las más adecuadas para un sector que tiene un dinamismo importante en la economía del país. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con la actividad gremial, ustedes estaban muy comprometidos con la mesa de enlace, las asambleas terminaron, se hizo una medida de fuerza, digamos, un cese de comercialización. ¿Qué ven para el futuro? ¿Cómo creen que va a cerrar el año? ¿Con más medidas? Bueno, sin duda que la agenda la va marcando el productor en cuanto a sus reclamos y en cuanto a las respuestas que el productor va recibiendo. Que hoy por hoy son realmente muy pocas. Por el contrario, hemos generado infinidad de propuestas, de alternativas, de ideas, de proyectos como para corregir las distorsiones que se han dado en las distintas producciones. Y lamentablemente no hemos sido escuchados. Entonces esas consecuencias hoy las termina pagando Doña Rosa con los alimentos más caros del mundo en la góndola, ¿no? Cuando realmente tendríamos que ser y seguir siendo los abastecedores de alimentos al mundo. Por el contrario, vemos que andamos con dificultades para abastecer el mercado interno en cuanto a trigo. Eso es insólito, nunca ha ocurrido en la historia. Bueno, el productor va a ir marcando hacia el futuro las acciones en función a su acompañamiento, a su compromiso, a la demanda que generen las distintas producciones, situaciones que en algunos casos responden también a cuestiones climáticas, a situaciones provinciales que hoy por hoy también hay que tener en cuenta que la presión impositiva no es solamente la que genera el gobierno nacional. La presión impositiva está fuertemente ejercida hoy también en muchas de las provincias, gobiernos locales, donde realmente vemos que el pequeño y mediano productor ya no puede soportar más esta carga. Una inflación que es galopante, los precios que no logran articularse en el mercado interno con los valores internacionales, se queda allí en el medio un diferencial muy importante, consecuencia de la intervención distorsiva del Estado. El financiamiento que no está bien orientado en función al resultado o a la rentabilidad del sector. Un tipo de cambio que muchas de las producciones que tienen una comercialización en el exterior hoy no lo pueden hacer. O sea, se juntan una serie de medidas que evidentemente hacen que se pierda productividad, se pierda empleo, se pierde producción, se pierden recursos. Entonces pierde el sector, pero también pierden los argentinos. Clarísimo. ¿Qué opinión le merece el tema del anuncio de una cosecha récord y que dentro de este contexto se cuestione todo lo que plantea la mesa de enlaces porque cómo podemos producir tanto si estamos tan bien, digamos, ese mensaje que pasa al gobierno? El tema es que tenemos que estar produciendo hoy, no 100 millones de toneladas, tenemos que estar ya en este momento en 120, 130 millones de toneladas. Quiere decir que este es el cuestionamiento, es la oportunidad que estamos perdiendo. No es que festejemos que hemos llegado a 100 millones. Hace 3 o 4 años que estamos en 100 millones, hoy ya tenemos que estar en 130. Quiere decir que hay algo que está mal. Y si no corregimos esto, vamos a ir estando en 100 millones. Porque para que haya un aumento de la producción o generamos más productividad, un aumento de la productividad o aumentamos el área de siembra, pero para eso necesitas algunos incentivos, donde el precio es el mayor incentivo. Hay que generar expectativas favorables a la producción. Hoy todavía hay demasiada concentración. Mirá las producciones regionales, mirá la lechería, cómo está cuando todos los otros países han crecido en volumen. Entonces nos parece que yo no estoy tan contento con tener 100 millones, porque tendríamos que tener 130, tendríamos que duplicar la producción en los próximos 10 años. En cuanto a lo que tiene que ver con Inagro en sí, hace unos meses salió a la luz una fuerte presión por parte de la Secretaría de Comercio para que ACA se desvincule de Coninagro y se sume a Acapeco. En algún momento se hablaba de que estaban pidiendo la renuncia, exigiendo la renuncia por parte suya. ¿Hoy en qué situación está? Bueno, el gobierno parece que nos toma a nosotros como opositores. Realmente nosotros no queremos ser opositores ni de gobierno, ni de un sector económico. Nosotros queremos que se atienda en el reclamo, en la necesidad de los productores. No somos una coordinadora de partidos políticos. Entonces en esta puja parece que a veces el reclamo o las verdades molestan. Pero bueno, este tipo de presiones hace mucho tiempo que lo venimos soportando. Posiblemente por estos últimos meses ha tenido un poco más de trascendencia pública a través del periodismo. Pero realmente hemos convivido con esta situación, distintos tipos de condicionamientos, por cuestiones comerciales, por las exportaciones. Pero nosotros vamos a ir defendiendo a los productores, que es nuestra responsabilidad, nuestra obligación y el mandato que tenemos. Y acompañando al resto de las entidades en todos aquellos reclamos que sean comunes. Por eso participamos en la mesa de enlace, porque creemos que no tiene sentido cuando las necesidades de un productor de la sociedad rural, de la federación agraria, en cuanto a la problemática del trigo es la misma. Entonces no tiene sentido que trabajemos en forma separada. Los propios productores se sienten identificados, se sienten contenidos, se sienten conducidos por las cuatro entidades en todos estos temas. Y lógicamente habrá algunos temas que son demasiado puntuales, demasiado regionales, y algunas de las entidades tienen más identificación o más representación que otras. Pero el eje, me parece que hoy, de los propios productores, están marcando la unidad como una fortaleza realmente importante, que le da vigor, le da vigencia, le da permanencia, le da sustentabilidad. Y son ellos los que nos dan realmente el aliento a seguir luchando y a seguir defendiendo lo que el sector reclama, pero es también lo que la sociedad necesita. Bien, bueno, muy claro, como siempre, muchas gracias, Carlos. Un gusto, realmente. Un gusto, realmente.